buenos días buenas tardes buenas noches la estáis chavales muchísimas gracias por todo ese apoyo aquí os voy a dar suerte del calor vale mira a la cabeza para vosotros gente vamos al lío vamos al lío te recomendaría el mod de la música de antivir lo tengo puesto amigos vámonos espérate que se escucha muy alto esto tío un momentito un momentito vale la primera vez que me llega un mensaje así hay que tener cuidado ya hay que tener cuidado con el tema de esos pero si ya está empezando a llegar mensajes para ver nuevos nuevos bots por ahí no supongo así que hay que tener cuidado vale fuera y chaichu qué tal vale había que ir a la secreta chavales había que ir a la secreta tío por cierto también anoche reservé tío el resident evil 4 remake vale hoy espérate yo le speak un momentito esa racha tiene que subir tranquilos flores brisa no hay si tenemos que perder si tenemos que tener mala racha ahora las vamos a tener vale yo ojalá pudiera tener buena buena racha no pero hay a veces que no se puede tío es que no soy yo vale a lo mejor no es no siempre voy a estar como al cien por cien con el tema de los reflejos y todo eso tío pero recordar que te ha pasado el a de sí sitio y por cierto vamos a jugar al a de dos también uy uy qué detalle no a ver puedo hacer una cosa o a todos y visita muy bien tío tú qué tal nada al carajo al carajo o no hora de la infección o no teníamos que teníamos un plan en un segundo de repente al segundo al carajo el plan acaso 64 gracias por el prime tío muchísimas gracias teníamos plan al segundo siguiente se acabó el plan hostia chavales ayer tío se subió el vídeo de dedicado a nuestra a nuestra mascota ruby tío a nuestra perrita tío uy los mensajes qué bonitos macho qué bonitos los mensajes los los comentarios que habéis puesto en youtube tío qué bonito lo juro me vine un poco abajo si os soy sincero me vine un poco abajo tío porque la vi la vi vi de nuevo el vídeo y había una parte donde se ve en cámara grande tío y estaba ahí con ella en brazo me vine un poco abajo me vine un poco abajo tío qué bonito tío gracias por el follow bienvenido y que esté en todo lo alto hombre y no vea tío así la verdad que ese vídeo va a quedar para recuerdos y va a estar aquí para siempre tío en nuestro en nuestro canal tío y ahí va a estar en el en el recuerdo vale sí 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 eso es lo bonito de youtube eso es lo bonito de todo esto no tío que que también sirve para estas cosas no que lo vas a tener ahí de recuerdo no tío eso para mí es lo bonito macho lo bonito de youtube lo bonito de twitch y todo eso eso es la aunque como dije no que no hay que compartir solamente buenos buenos momentos no también hay que compartir no tan buenos momentos no tío y eso es eso es lo que yo valoro de esto no tío eso es lo que yo valoro de esto tío a ver esto que es hanging man entre world me lo voy a llevar al siguiente piso vale pues me llevo a hanging man así ya así que eso es bonito tío eso es bonito tío ay coño que no está vale nada y va a utilizar el el reloj pero no está toma agua picha pues espera que picha ahora ahora no tengo no no tengo c ahora no tengo c nada es un bonito recuerdo tío para mí es un bonito recuerdo y y va a quedar para siempre en nuestro canal tío eso va a ser lo bonito sabe vámonos vámonos vamos Te vuelve Keeper Y cuando tú matas bichos Pues salen monedas, ¿vale? Salen monedas, tío ¡Hombre! ¡Akai Ryu! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal vas? Pues bien, tío He estado ahí en el gimnasio dando ahí fuerte Ahí al goceo, ¿sabes? Y nada, estoy ahí con ganas, ¿sabes? Porque siempre llego animado ahora, tío Ahora que ya he encontrado un deporte Que me motiva a entrenar realmente, ¿vale? Y nada Aquí seguimos Aquí seguimos, un no para todos los días, tío Un no para todos los días, tío Además, ya tengo también reservado Resident Evil 4 Remake, tío Y lo vamos a jugar aquí también en el canal Lo vamos a jugar también aquí en el canal Lo que vamos a hacer, chavales, este fin de Vamos a hacer un directo muy intenso, ¿vale? Porque vamos a estar jugando a esta hora a Isaac Y por la tarde-noche, ¿vale? Voy a desconectar, ¿vale? Y por la tarde-noche voy a... Voy a conectarme de nuevo Para seguir jugando a Resident Evil 4, ¿vale? Mañana Mañana sale Cuati, yo me despido Oh, es la primera vez que hablas, tío Que pronto te despides, amigo Cuídate, amigo Gracias por pasarte, hombre Y eso, vamos a hacer eso a partir... A partir de... A partir de ahora, ¿vale? En plan... A esta hora a Isaac Y luego... Por la tarde... Por la tarde-noche Claro, primero hay que hablar para despedirse, ¿eh? Es increíble Hijo de puta Otro vez la puta araña de los cojones, tío Es increíble, ¿eh? Es increíble, tío La araña de los cojones, ¿eh? Chavales, os lo juro Me están dando últimamente Este tipo de araña, ¿eh? Eh, por nada Vamos a hacer... A ver... No No Esto Tower Me lo compro, venga Me lo compro sin crédito, ¿sabes? ¿Qué tal, Infa? ¿Cómo estamos? ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues eso, se viene... Resident Evil 4 Remake, ¿eh? ¿Por qué solo vas? Por el segundo Por el segundo Guati, huevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Iy! ¡Nuke! ¿Qué tal? Chavales Que bien me sienta la calvicie, tío Si al día de mañana Se me cae el pelo No me importaría todo, ¿sabes? Si al día de mañana Se me cae el pelo Ni me voy a forzar Para recuperarlo Si se me cae Se me cae Alcarado ¿Sabes? Hombre, tengo ya 34 años Y no hay señal de que se cae el pelo ¿Sabes? Todavía hay pelo Con mucha fuerza Mira, encima ni voy aquí, ¿sabes? Al carajo Voy a Ángeles Vámonos Que también, chavales El juego este del Half Del Half and Ice Death Ya está el juego completo, tío Puede que también algún que otro día Lo voy a A streamear, ¿sabes? Y lo voy a empezar de nuevo Ni lo aparenta Gracias, hombre Si me ha gracia, tío Si me ha gracia, hombre ¿Vale? Pero el único Que me da una manera de conveniencia Es Yo lo he estado pensando ¿Vale? Fai dice que es el color del Godhead Pero bueno, mira Una referencia a nuestra gente, ¿sabes? Ya está Que está bien No voy a Bueno, sí Voy a entrar No lo quiero No lo quiero Al carajo Es que decir 13 en mi país Básicamente es pecado Hostia A lo mejor le diré a Fai Que cambie un poco el color Y ya está Que ponga de otro color Lo que sea, ¿sabes? Ya me está Hombre Que ya me está rayando, ¿sabes? Ponlo de otro color, por fin Hola, Guati Feliz cumpleaños a Trasano Que sigas en tu lo harto Y la vida te dé muchos años más Grande Muchísimas gracias Pepe Hombre Es que me decís cosas ya Y Me rayo Que sea un color Un tono más vivo O Fai Hostia Uf Cambia de color Y ya está No hay que hacer gran cosa ya Que caro Uy Que aquí hay una máquina de dados Una máquina Bueno, una sala Una sala de dados Además no pega mucho La verdad es que si te soy sincero Ahora que lo estoy viendo así más veces No pega mucho ahí al color ese, ¿sabes? Si te soy sincero Uy, mira, podemos repetir piso No sé, fae No sé, hija Ponle un color más llamativo, ¿vale? Con un tono más vivo O rollo fosforito Una idea así, ¿sabes? O rollo fosforito O cosas así, ¿sabes? ¿Cuántas subs? No, amigo No, amigo A mí no me compras Pues nada Vamos a repetir piso Ese guati ¿Cuándo está rapado? El sábado El sábado A mí no me compras más flat Por cierto Ya me está pasando Ink Master, ¿vale? Los bocetos De la carta del Infinity, ¿vale? Ojito Cómo está quedando, ¿eh? A fin pude Darme el placer De pasarme por Twitch Grande, Nat Muchísimas gracias, tío Ya mismo puedo Imprimir Las cartas, tío Puedo Puedo imprimir Mis propias cartas, tío Y ya Me voy a informar también El tema de Intentar enviaros Lo que soy de la TAM Las cartas, ¿vale? Unos detallitos, tío ¿Vale? ¿Vale? Venga ¡Ole! Vámonos Más tiers Aquí bien nos están viniendo, chavales Las tiers Vale No voy a ir ahora Aquí un momento Voy a ir antes a la sala del... A la tienda Un chupete, ¿eh? Nada Digo Por cecazo Vale Nada Vamos ¿Dónde puede estar, tío? ¡Yo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo es? Estaquito Dios No entiendo No entiendo el nick Pero bienvenido Y que estén te lo harto, amigo Grande ASJ Gracias, hombre En el otro piso no salió Pacto No, tío No salió Ángeles Uy Los huevados No hay shatters Infa Lo siento yo No hay shatters Vale No está aquí Voy a entrar A la sala del tesoro, ¿vale? A ver qué hay Vale Máquina de cambio Más bombas No Bueno Puedo, puedo, puedo Mirar lo que hay hasta Uy El telepuff Joder ¡Esto sí! ¡Esto sí, amigos! Guatín, mira lo que te ha pasado Luego Por fin ¡Esto sí! Bueno, Israel ¿Qué tal? Buenos días Uy, no existe pacto aquí, tío Pues nos vamos entonces Menos mal que no te tocó el familiar Es o no, ¿eh? Menos mal que ha pasado, tío Menos mal que ha pasado Joder La madre que nos lo parió, tío Y estos son más tías Vale Me lo llevo Me lo llevo Al carajo Al carajo ¿Vale? ¿Vale? A ver Lo voy a mirar rápido Lo voy a mirar rapidito A ver ¿Qué quiere esta mujer? A ver ¡Así sí! ¿Ve? ¡Así sí! Ya está De ese De ese color Llamativo Encima es del mismo color De Clowning of Blast Fíjate Qué detalle ¿Vale? ¿Tienen Discord? Sí Tenemos ahí un server Llevo bastante tiempo Viéndote en YouTube Siento mucho Lo que te pasó Ay, gracia, hombre Muchas gracias Por entretenernos Que ahora mismo estoy En una ruptura De tobillo y de ligamento Dios Hostia Eso es Uff Qué duro, tío Recupérate, amigo Y espero que El tiempo que puedas Estar por aquí, tío Te sea más ameno, hombre Esa Recuperación Y que estés en tolo alto, amigo Me acabo de pasar Hombre, claro Puede pasar Gratis, tío Gracias a ti, hombre Gracias a ti Por pasarte, amigo A ver Por lo menos voy a intentar Usar el dado En la sala de De ángeles Y sale, ¿no? Hostia O aquí O aquí, ¿sabes? A ver Vale, lo voy a usar ahora Para aprovechar Las cargas Luego, ¿vale? Voy a intentar aprovechar Las cargas, tío A ver si hay seis alas Y lo voy a utilizar Quizás primero aquí Porque esto no me interesa Ni uno La verdad Y esto Por lo menos Me voy a pillar Esto para car... Espérate, a ver Espérate Esto si te rompo a ti No, no aumenta Prefiero ir a la sala De... Que me salgan secreto Y todo eso, ¿vale? Venga Vale, vamos a limpiar salas Chavales Si me quita la holi Ya está Al carajo del dado ¿Sabes? ¿Vale? ¿Vale? Vamos al boss Vamos al boss ya Hace poco desbloqueé Bien Sigue así desbloqueando Amigo Yo ayer estuve viciado Al... Al... Al boss Al boss Al boss Al boss Al boss La verdad que Me está... Me está viciando Tela Estoy haciendo unos Como guapísimos Ya, tío Y no vea Espérate Por favor, sal Gracias Un detalle Vale Lo roleo todo Vamos Lo roleo todo, tío ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! Corona de un digno rey como el señor Wattie. Corona de un digno rey como el señor Wattie, ¿eh o no? ¿Me vas a dar todo aquí el cuponcito por la cabeza aquí? ¡Me va a dar un mojo! 34, amigos. 34, ¿eh? Y aquí estoy, jugando a videojuegos. Esto es increíble. Y lo bien que se pasa uno aquí con todos vosotros. Tú eres un dios en esto. Las coronas son para los reyes. Tú eres un dios, dice. Ha estado bien, ¿no? Ha estado bien la jugadita guapa, ¿no? Ah, vale, coño, que no veía... Iba a decir este que... Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Ahí está, baiteando para ver si saliera los pinchos, ¿no? Dientes de un digno rey, ¿eh? Más daño, venga. Más daño, venga. Arcarado. Ahí está, dos con noventa y siete más de daño, ¿eh? Increíble. Lástima, lástima. Mucha, mucha lástima ahí. Ve, ahora es cuando esto va solo, tío. ¿Sabes? Sacre, siempre es sacre. Los dientes te dan el doble de daño, ¿no? Es lo que... No sé, yo no sé, me ha flayado el tema de las estadísticas, qué hace más daño, qué es lo que multiplica más... Yo de eso no tengo ni la más remota idea, amigo. No tengo ni la más remota idea, espérate. Triple, ¿no? Mira, triple encima. O sea, que quito... sesenta y pico, ¿no? En total, realmente. Vamos. Mira, 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 mira. Increíble. Más daño todavía. Más daño todavía. Hola, Adafax. ¿Qué tal? Uy. Y más suerte, vámonos. Y más monedas, venga. Aquí. Menos mal que tengo bombas, ¿eh? Si no salgo... Uy, encima... Atravesamos, chavales. Vámonos. Me encanta ver a Jason Stanzan. ¡Ahora Jason Stanzan! Hostia, ¿eh? Un poquito cuidado, ¿eh? Ahora soy Jason Stanzan, dice. Que sinvergüenza, ¿eh? Que sinvergüenza ahí. Vale. Y el papá frasturó la mano. ¡No, hombre! Vámonos ya, ¿no? No hay más nada que ver. Pero si es Erwari la IEA, mi streamer favorito por excelencia. Gracias por tu buena vibra ya alegría, Wari. Que grande ellos. ¡Grandes, Tony! ¿Qué tal, tío? ¿Voy? Voy. Yo voy. Yo voy. Anda. Yo voy. Anda. Yo voy. Sébastas. Me lo ajeto. No hay tato. OK. ¡No hay tato! No hay tato! Nota. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Es que... ¡Guati, tío! ¡Han el feo C-Ception! ¿Sabes? Es que eso, con un poquito más de daño C-Ception todavía está roto, tío Está roto ¿Sabes? Está rotísimo, tío Joder, qué rápido voy, ¿eh? ¡Joder! 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 Muchísimas gracias por el apoyo, tío Aprende, ¿no? Me alegro, tío Yo también estoy aprendiendo todavía, tío Yo también estoy aprendiendo todavía, ¿sabes? ¡Joder! 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 Encima me da el daño, tío 65 de daño, ¿eh? Me paso antes de mi examen para animarme ¡Mira! ¡Pandemia! ¡Yo te bendigo en nombre del Padre de Espíritu Santo! Venga, suerte para el examen, amigo Dios ¡Mira eso! ¡Ey! ¿Cómo estás, Guati? Muy bien, Anthony ¿Tú qué tal, tío? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Que me ha salvado! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me ha salvado la transformación esa, y yo! ¡Vale! 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 Porque me va... Me va a bajar todo, ¿sabes? En verdad Entonces no sirve Estoy bien Pero me sorprendió... ¿Ha visto...? Cosa... Cosa de la vida, tío Anthony yo no puedo nombre es que prometí en su momento vale que si íbamos a obtener el partner me iba a rapar pensando de que no porque como es una cosa muy difícil de conseguir tío pues yo venga no me más no me queda tío más no me quedas a ver a ti quiero empezar en tweets adelante ser tú mismo nada más ya no recuerdo así un pelo hombre puede después puedes verme en el canal de youtube así me recuerda con pelo sabes ser tú mismo y disfruta del string a ti gracias por el fallo y bienvenido al canal tío ni te preocupes por los números ni te preocupes por el tema de hoy que no me han seguido hoy hay que no vienen hoy no sé qué déjate déjate de eso porque si no no porque realmente va a estar hay que me caído por el agujero perdón me caído porque todo lo que piensa de realmente por los números y todo eso es que realmente solamente van a para ganar dinero aquí sabes y ahí y esto es muy difícil para ganar dinero aquí todo eso tío yo yo empecé por el tema de la de la de la pandemia tío y mira y poco y poco a poco poquito a poco mira sin querer ya casi me lo estoy apañando todo tengo un problema es que cuando ranzo eso no me lo explica aquí vale que estamos aquí en mi string si tienes si tienes problemas tío si tienes problemas búscalo en canal de youtube y todo eso porque yo no iba tampoco a otro los streaming a preguntar sabe yo esto lo hice solo por mí por mi cuenta sabe gente dale a like compartir canal suscribirse y que estéis